Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a reparar un aspirador Karcher que no funciona. En este caso es una aspiradora, pero esta reparación que vamos a realizar suele ocurrir en cualquier electrodoméstico. Así que si tienes cualquier electrodoméstico que no te funcione, este vídeo es posible que te sirva de utilidad. Lo primero que haremos para ver cuál es el fallo es enchufarlo a la línea 230 voltios. Y como vemos, cuando apretamos el botón de ON-OFF, nuestra aspiradora Karcher no hace nada de nada. El botón parece que funciona, pero no arranca. Vamos a realizar unas pruebas con este tester. Este tester es bastante barato y fácil de utilizar. En la descripción de este vídeo te dejaré el enlace por si te interesa hacerte con uno, ya que es una herramienta que ayuda a detectar la fase de la instalación con solo acercar el tester a los cables eléctricos. Conectado a la corriente, haremos un seguimiento con nuestro tester desde el enchufe hasta donde entra dentro del electrodoméstico. Esto es un fallo que muchas veces un aparato eléctrico no funciona, ya puede ser una aspiradora, una plancha, un tourmix, etc. Es muy, pero que muy posible que sea nuestro cable eléctrico el que esté en mal estado. Mirando con el tester, llegamos al final del aspirador y parece que el cable está perfectamente. Pero si movemos y apretamos el cable, la Karcher funciona. Así que ya sabemos dónde está el fallo. Es un fallo eléctrico y tiene bastante fácil reparación. Empezaremos desmontando nuestra aspiradora Karcher. Va con unos tornillos Allen, de los cuales necesitarás las llaves adecuadas para abrir este aspirador. Si tienes un tornavís de puntas o una máquina desatornilladora, no irá bien porque no te entrará el piu, ya que tiene bastante distancia desde donde empieza el plástico a donde llega el tornillo. Cuando tengamos todos los tornillos quitados, abriremos la tapa con mucho cuidado. Todos los electrodomésticos tienen muchas patitas de plásticos y tiene todo su forma, de manera que al quitar las tapas nunca lo forzaremos. Aquí es donde tenemos el problema. Y esta avería eléctrica es muy común, ya que los cables tienen unas figuras para hacer doblar el cable. Esto es así para evitar que estiremos del cable y puedas hacer un estropicio más grande. Así que donde hace la vaga, allí es donde recibe toda la tensión cuando estiramos del cable. En lo contrario, cuando estirásemos el cable, arrancaríamos directamente el interruptor. Por eso están estas vagas. Estas estiradas hacen que se parta el cable internamente. Y como vemos en el tester, la corriente acaba aquí. Por este motivo no funciona. Esto también puede ocurrir en medio de la instalación. Es muy común cuando guardamos los electrodomésticos hacer vueltas en los cables para enrollarlos. Estas vueltas que hacemos para guardar el cable no se hacen bien. Si lo hacemos de esta manera, lo que estamos haciendo es tensar el cable por dentro. Y tarde o temprano acabará partiéndose. El problema es que cuando se parte, se parte internamente y no lo vemos. Por eso este tester que pasamos va muy bien para saber justo donde está el cable cortado. Para guardar bien el cable, el doblez que tenemos que hacer es buscar la vuelta y hacer círculos sin que el cable quede reapretado. De esta manera, mantendrás mejor el cable y evitarás problemas. Para arreglar este problema, lo que haremos será desconectarlo de la corriente. Ya que trabajar con corriente es peligroso. Después, es recomendable desconectarlo de la parte eléctrica de nuestro electrodoméstico. En este caso, nuestra corriente va directamente al interruptor de la aspiradora Karchen. Una vez tengamos el cable suelto, buscaremos en donde tenemos el cable partido y cortaremos el cable por ahí. Como veis, es bastante difícil encontrarlo porque el cable, incluso la funda protectora, la de color azul, no se ve partida. Y entonces cuesta mucho descubrir el problema. Como os he comentado, este tester ayuda bastante a encontrar estos problemas. En nuestro caso, como donde va conectada eléctricamente la aspiradora, va con unos faustons, lo que haré será aprovecharlos. Ya que un usuario normalmente en casa no suele tener faustons ni grimpadora. Y que lo haré a lo fácil. Es aprovechar los faustons y haré un empalme con un borne de electricidad. Lo ideal y lo correcto es cuanto menos empalmes mejor. Y esto se aplica en todo. En agua, gas, electricidad, etc. Así que lo ideal sería cortar el cable en el punto roto y perder, en este caso, los 30 cm de cable. Pero como sé que os veis mis vídeos y sois unos profesionales, seguro que hacéis un buen empalme como este. Dos regletas separadas, el cable bien pelado, los juntamos bien apretaditos y apretamos los dos tornillos. La regleta tiene que quedar muy bien y sin que salgan los pelillos por debajo. También, si se quiere, se puede aprovechar y cambiar todo el cable para hacerlo más largo o más corto o lo que queráis. Cuando conectamos una regleta, que salgan los pelillos por abajo, es de mal trabajado. Y además, es muy peligroso para su manipulación. Una vez conectada, aprovecharemos y colocaremos la regleta en algún sitio que nos moleste. Como tenemos espacio, pues lo colocaremos por aquí. Cerraremos nuestro aspirador Karcher. Y volvemos a repetir, sin forzar nada, ya que hay muchas pestañitas que van bien colocaditas. Una vez tengamos la tapa colocada en su sitio, colocaremos los tornillos y los apretaremos. Y bueno, ya tendríamos nuestro aspirador Karcher reparado. O, en otro caso, cualquier otro electrodoméstico que tenga este mismo problema, pues estaría reparado. Espero que te haya servido de ayuda. Si es así, no olvides suscribirte para más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!